hola hola pescadores ¿Quieres saber como pescar? ¿Con civil? ¿Con like? ¿O con un suelo? ¡Comenzamos! Hola hola pescadores, mi nombre es Raúl Pimienta y este canal es todo sobre pesca donde estoy consejos y por supuesto recomendaciones para cuando vayas a pescar tengas una idea más exacta de bueno hago este tipo de técnicas hago la otra en dependencia de la especie que estés persiguiendo por lo tanto hoy te traje porque me han visto mucho me han hecho muchas preguntas y hay una forma no tan conocida como digo yo el método de Eliade pero mucha gente eso lo hacía lo hacíamos mucho en Cuba hay que utilizar este tipo de sabique, un sabique más grande ya que tiene anzuelo, sería número 12, se pueden ver ahí el anzuelo es número 12, entonces este sabique que es mucho más grande le monta unos pedacitos de camarón o lo puedes poner o sea un largo normalmente te lo recomiendo con una embarcación o un puente, te pones un plomo grande lo lanzas y empiezas a moverlo a medida donde ves al fondo va subiendo un poco a poco y los yellow jack o civil se agarran de él o también las coginubas que es el blue running también los jack ice horse que sería el gallego entonces también se le agarran y si le pones camarones por ejemplo en Dania Beach Ocean Park tú vas a ver que muchas personas utilizan agresivo a esto entonces lo que hace es que le ponen y cuando lo mueven o lo dejan quieto ahí pasan los blue running pasan los yellow jack y lo atacan o si están en los caos también lo puedes hacer de esta manera que por lo general son los más medianos que agarras ahí porque son varios andan en la escuela grande y los puedes agarrar son los más pequeños que les gusta mucho este método pero cogen mucho y es un pez que no tiene regulación entonces lo puedes hacer de esta manera utilizando esto el sabique lo puedes utilizar o la manera que me gusta a mi que se coma un poco más grande con el anzuelo esto es el anzuelo número 4 si cojo en line sería recto en el offshore pidiendo las regulaciones del estado ya que el offshore no se debe osea en teoría no lo han esforzado pero no se debería entonces yo utilizo este tipo de anzuelos le pongo un reinar largo sabes que es lo que hemos visto que utilizo en mis videos y entonces con ese reinar largo aproximadamente si estoy en un puente por ejemplo en Bahía Onda normalmente el mundo pero Raúl ¿tos otros coges? bueno ya saben en Bahía Onda que tú mismo me pregunto y le respondo que en Bahía Onda donde los cojo el puente está abajo entonces cojo mucho los yellow jack o las iguagas los cojo mucho con este con el anzuelo circular le pongo un reinar de 60 libras y le pongo un quita vuelta ¿ves? como veis está viendo que la distancia más o menos si lo ponemos acá en esta punta y ves como queda aquí lo tengo en la punta y al final queda aquí que es lo que le digo finalmente una brasa es lo que yo le doy cuando lo voy a lanzar cuando lo pongo un puente para que lo de la corriente entonces sí voy de esta mano hasta esta punta es el momento es lo que hago yo para lanzar entonces le pongo un ronquito por abajo o un blue un pinfish que como todo el mundo me conoce como el rey de pinfish porque utilizo mucho esa especie ahí abajo o los ronquitos los ground lo utilizo mucho ahí abajo entonces esas son las dos maneras que para mí ¿sabes? funcionan muy bien esta te digo lo vas a coger pero con masa ¿sabes? es ponerle un poco camarón lo tiras y vas a ver cuando empiezas a pegarlo vas a sacar 4 y 5 a la vez y tienen buen tamaño como yo te quedas con él el yellow jack o civil no tiene regulación solamente te puede llevar 100 libras por día es lo que te puede llevar a la fecha del día de hoy lo otro es que con este con el anzuelo o sea es de uno en uno que lo vas sacando lo puedes ir sacando de uno en uno yo obviamente los monto como decía por la boca y como mismo ha hecho las aniquilaciones que le como siempre digo las aniquilaciones total lo he podido agarrar a mí me gusta más sentir a uno el pez pero yo sé que hay mucha gente que prefiere coger por cantidad es válido entonces hace ese método entonces quería que tuvieran estas opciones para que vieras con el sabique como la manera de prepararlo y cogerlo en puente y con el anzuelo como lo preparo yo lo tiro y agarrar en puente son las dos maneras más comunes en los rings que puedes preparar ya para tenerlo como digo yo como te decía el plomo que utilizo ahí en este caso es 4 onzas le ponemos el viene en la línea viene en la línea pasa por el huequito acá hasta que se empata esa línea que es lo que estás viendo aquí se empata con el plomo entonces quedaría fijo así entonces una vez que estamos acá y tienes el ronquito acá cuando cae cuando él ala ve está comiendo que ala él va a pasar por la línea y lo que siente es la línea free entonces ya cuando se manda ya tú lo clavas entonces ya lo pega entonces esas son las dos maneras más comunes que yo cojo los yellow jack o civil o las hihuahuas en el jacobel esas son las dos maneras que se pueden coger también puedes coger las hihuahuas con esto porque esto supuestamente lo que el nylon tiene puedes correr el riesgo de que tiene que ser un poco más fuerte porque te dice que son 50 libras que voy a aguantar pero si salen dos hihuahuas esas las que no salen grandes olvides que la vas a perder las hihuahuas pequeñas las medianas en puente que son de 2 o 3 libras y las puedes coger perfectamente puedes coger 2 o 3 y ahí mucha gente lo vas a ver en dania o en ahí en sony iron vas a ver que que la sacan así que sacan 2 y 3 hihuahuas medianas los chacobel luego lo sacan medianos y las bluerones también que es lo que más se presta para este tipo utilizar así que nada si te ha servido el tutorial por favor dale like comparte en las redes sociales y seguir eso en dos tips recomendaciones por supuesto este tipo de detalles para cuando vayas a pescar puedes hacer aniquilaciones o vas con él o pasar un buen día en familia entonces sabes si vas con un niño eso te lo recomiendo porque va a pegar mucho y te van a llamar entonces es un detalle que quería regalarle a la gente el canal ya que le va a servir mucho